Al parecer, las autodefensas gaitanistas de Colombia se volvieron a pronunciar. Un nuevo comunicado fue expuesto a la opinión pública. El Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y su bloque Luis Alonso Echavarría se permite comunicar a la opinión pública que existen varias personas que se hacen llamar líderes sociales, presidentes de Junta de Acción Comunal, líderes ambientales, que viven engañando a los habitantes del distrito de Barranca Bermeja, pidiendo dinero a cambio de ayuda. Para esa población vulnerable. El grupo insurgente señala a algunos líderes sociales y manifiestan que tienen 48 horas para salir de la ciudad. Se les declara objetivo militar a Delfina El Coser, alias La Gata, Galdis Méndez, alias Securita, Luis González, alias El Zarco, Edinson Baza, alias Perencho, Milton Andrés Ardila Guisa, alias El Padrino, Jonathan Ospina, alias El Revoltoso, Alex Barros, alias El Contratista y otros más que están en nuestra mira. La policía del Magdalena Medio se encuentra verificando la información para dar claridad a las amenazas que tienen en riesgo y preocupación a estos líderes sociales y sus familias.